y acércate por favor vamos a hacer una tortilla de dos huevos con pan bimbo un poquito de sal y luego le vamos a meter dentro tomate queso y un poquito de jamón york con un poquito de sal batimos con huevos de corral carmen con huevo de corral es que uno es poco lo siento este ahora lo he visto y vamos a echar otro que no que carmen se lo merece bueno he oído por ahí carmen que tu hijo es chef que se va a sevilla cuidado con la silla pero la pierda y dile que es un vistazo al canal y que me diga que tal lo hago si tengo los fallos las cositas que tal que soy yo se agradeceré lo echamos como si fuese tortilla vale ese es el oro ahora escucha importante mojamos y damos la vuelta vale mojamos y damos la vuelta ahora se la introducimos hasta el fondo señores queso cheddar bueno da igual el queso que sea el queso para fundir vale da igual que sea amarillo o que rojo que sea para fundir el jamoncito también si queréis le podéis echar un poquito de de chuca no mucho que luego se hace muy gordo vale el orégano por favor ah mira orégano orégano ¿dónde estás? a mi me gusta con orégano y a carne también lo verás esto tiene que ser rápido porque si no se nos cuece mucho el huevo ¿vale? le hacemos aquí un poquito para quitar todas estas orejas y ahora mira voy a coger un tenedor vale hop si es que yo valía para el circo le pegamos solo aquí ahora un viajecillo ¿vale? con no con mucha fuerza para que no se queme mucho el huevo ¿vale? un poquito mediana es que no la tenía más grande madre mía la ayudamos un poquito para que se caliente el jamón y se funda un poquito el queso ¿vale? si no te gusta el tomate pues ponle lo que quieras lechuga acepta de todo carne de cangrejo la deshaces un poquito la echas lo que os guste esto bueno pues ya está espera que quite esto bueno carmen espero que que te haya servido la receta y espero que mañana te aproveche y que lo comáis allí para para lo que sea ya estoy metiendo la gamba como siempre si no la meto no estoy a gusto carmen para ti ¿vale? y tu hijo que me ponga fallo el chef un beso un beso si pues